Hola, soy Inís Vera y esto es Prisma, un programa de emprendedores para emprendedores. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estoy con Andrea Rodríguez, dueña de Reciclada. Hola, Inís. Bueno, te cuento qué es Reciclada. Reciclada es una tienda de moda responsable. Nosotros alquilamos, compramos y vendemos ropa de segunda mano, de excelente calidad y a el precio justo. ¿Cómo fue la idea de este nuevo emprendimiento? Porque es un emprendimiento súper chévere y nada común, la verdad. Bueno, te cuento que toda la vida ha estado relacionado al mundo de la moda. Empecé a los 7 años, aunque no lo creas, hice mi primera tienda de garage, escondida desde mis papás. Ellos habían salido y yo, rebelde, enojada, porque me dejaron y no me llevaron. Y vendí la ropa de mi familia, la mía, la de mi abuelita, la de mi papá, la de mi mamá, con una tía mía justamente que es diseñadora de modas. Créeme que fue una experiencia hermosa y mi abuelita casi se muere, casi me pegan, créeme. Me retaron cuando vieron a la gente acercarse a la casa para comprar. Fue terrible, pero bueno. Y eso me quedó una linda experiencia, un recuerdo maravilloso que me motivó. Y cuando empecé a hacer mi tesis en la universidad, dije, bueno, voy a hacer algo que no solo me sirva a mí, que sirva a la sociedad, que me inspire. Y bueno, así nací reciclada. Dije, toda la vida estaba relacionada a la moda, pero no puedo ser tan vacía. Tengo que hacer algo que vaya acorde a lo que soy. Y conociéndome, haciéndome una inspección mía, o sea, propia, yo decidí sacar este proyecto y aquí estoy. ¿Cómo ha sido la expectativa del público? Ha sido maravillosa. La gente está muy ansiosa por ser parte de la comunidad. Me llaman, me escriben y todas las personas me dan comentarios positivos, me alientan. Y eso me motiva muchísimo, mi familia, mis amigos. Y ahora son extraños que me escriben y me dicen, me encanta lo que haces, yo quiero participar y es algo lindo. Es increíble, o sea, tienes un estilo súper diferente a todas las tiendas de moda y a las tiendas mercaditos, como dicen, ¿verdad? ¿Cómo fue todo eso? ¿Por qué la diferencia? Bueno, yo estudié publicidad, soy publicista, pero mi meta nunca fue de ir a trabajar a una agencia de publicidad. La tenía bien clara, no me gusta el consumismo, me gusta la moda, me encanta. Cabe recalcar, ¿verdad? Cabe recalcar, me encanta. La verdad, salió la diferenciación, ¿cómo me diferencio del resto? Es porque soy yo mismo. La reciclada es Andrea Rodríguez, prácticamente hecha marca. Yo escribo en base a lo que siento, a lo que quiero y a lo que sé que el público quiere, porque el público ahora son mis amigos y son muy parecidos a mí. Y créanme que me encanta cuando me dicen, me identifico con lo que haces y me motiva mucho más. En este proyecto, en este trayecto de la vida, de tu nuevo emprendimiento, ¿quién te ha acompañado? La primerita fue mi tía, la diseñadora de modas, a quien le mando un abrazo gigante, que es Fernanda Ruilova. Ella fue mi primera acompañante en la tienda de garage. Luego de eso, han venido mis amigas que han apoyado con su ropa, comprándome, que son mis primeras compradoras. Y mi esposo, mi esposo de la mano, aquí hemos ido los dos y él me ha enseñado esas cosas de finanzas que créeme que yo pataleaba al principio y hasta ahora sigo pataleando. Porque los números, no digo no son lo mío, porque los números deberían de ser parte de la vida de todos. Porque el que no sabe venderse, el que no sabe manejar finanzas, el que no sabe administrar su negocio, está perdido. Entonces, yo agradezco eso a mi esposo porque él me ha ayudado muchísimo en esa parte. Él me hizo mi web, él también es emprendedor, él también hace páginas web y todo lo que es relacionado a la tecnología. Entonces, por esa parte nos complementamos mucho y él me ha apoyado ahí, en ese tema. Pero, ¿y mi mamá? Mi mamá, no la puedo dejar atrás a mi mamá, que créeme que ella es parte de todo esto. ¿Has tenido comentarios malos entre todo este trayecto del emprendimiento? Sí, por supuesto. Como siempre hay personas negativas o personas que no son oportunas con sus comentarios, pero trato de no tomarlo de la manera negativa, trato de tomarlo todo por el lado bueno, aprender de eso y decir, siempre analizar. Yo trato de educar a las personas cuando recibo un mal comentario como, ay, pero ¿quién habrá usado esta prenda? Entonces, yo le trato de decirle por qué, conversar y siempre tener un buen argumento que respalde mi conversación con ese tipo de personas. Nosotros vendemos ropa de segunda mano, pero no somos un mercado de pulgas. Yo eso siempre lo recalco. Somos una tienda especializada en alquiler, compra y venta de ropa de segunda mano. Y tú a lo que entras, tú puedes percibir la diferencia. El olor de las prendas, del ambiente. Es un lugar divertido, donde te da gusto entrar y te sientes en total libertad. Me dijiste que tenías unos nuevos servicios. Era el de alquiler de vestuario. Así es. No simplemente vestidos. Coméntame un poco más de eso. Nosotros alquilamos ropa para toda ocasión. No solamente para fiestas. También hay para la playa, también hay para la sierra, también hay para cuando te vayas al oriente. Tengo de todo, así que ya no hay pretexto para decir es que no puedo ir porque no tengo que ponerme o no tengo plata para comprar, tal cosita. No, aquí ya te alquilas tu ropita, tu parada y ya tienes para el otro. Te vas a la playa, si me paso por aquí no voy al terminal de vuelo. Sí, así es. No hay ya sin paro. De aquí a tres o cinco años, ¿cómo te ves? ¿Cómo me veo? Me encanta esa pregunta. Me veo como una súper empresaria de moda local, ecuatoriana. Me encanta lo que hago en el momento y creo que nunca voy a parar de hacerlo. Siempre desde chiquita me ha nacido este amor por la moda y por servir a las personas más que todo. Me encanta hacer sentir bien a las mujeres o a los hombres que vienen aquí y me dicen, ay, es que no sé, creo que no me queda bien esto. Y yo... Le das la asesoría más que todo. Y yo la empodero, no es tanto la asesoría, la empodero. Me gusta empoderar a las personas y hacerlas, hacer en razón de lo que son y cómo tienen que sentirse y verse. Pero yo quiero saber también los precios, ¿cuáles son? Ahí tengo precios de dos dólares. Claro que también tengo prendas que, por ejemplo, de 20 dólares, que son en realidad carísimas, que cuestan en el mercado originalmente 80 dólares, 100 dólares, pero que cuestan aquí una parte, una parte... Créanme que ni la tercera parte de lo que realmente cuestan, porque eso es no tanto el precio, sino darle circulación a las prendas y que las prendas salgan. Andrea, mujer emprendedora de la moda, ¿recomendaciones para los futuros emprendedores? Lo primero que les recomiendo es que se capaciten, que nunca digan, ya lo sé. Si ya sabes algo, pues aprende más sobre ello. Siempre es importantísimo leer, eso es lo que yo puedo sugerir a las personas y que sean coherentes, porque si tú tienes un mensaje y lo dices y lo gritas a los cuatro vientos, pero dentro de tu casa haces otra cosa, créeme que en la vida no te va a ir bien porque todo tiene que ser coherente. Y las cosas llegan cuando uno las hace de corazón. Andrea, coméntame el momento más triste de todo tu emprendimiento, en el que te replanteaste la idea de tenerlo. Ay, qué pregunta. Confía en ojos cerrados a alguien y le conté todo mi proyecto pensando que me estaba apoyando, pero a la larga no me robó la idea, porque yo digo, pueden robarte una idea, pero nunca te van a robar el talento. Y puedes sacar su proyecto con otro nombre, el mismo proyecto, pero con otro nombre, cambiarle solo el nombre. Pero eso puede durar un tiempo quizás, pero a la larga tú, tu conciencia, saben que eso no nació de tu cabeza y saben de que eso no es coherente con lo que tú eres. Andrea, en esta ocasión voy a hacer un reto. Hace mucho tiempo que no he hecho retos y todo el mundo me pregunta. ¿Estás preparada? Siempre. Siempre lista, ¿verdad? Siempre lista. Me han comentado por ahí que tú tienes ropa para toda ocasión, ¿verdad? Y de todo tipo, sí. ¿De todo tipo? Sí. Entonces vamos a buscar la foto de una famosa y tienes que buscar un outfit, para mí, lo más parecido posible. La producción que dice, ¿qué famosa? Famoso. ¿O famoso? ¿Famoso qué quieres? Un hombre así. Taylor. Taylor. ¿Taylor? Sí, me encanta. Ya, Taylor Swift. Voy a buscar una foto que la vamos a poner en pantalla y tú tienes que verme lo más parecido posible. Para que vean que en reciclada hay de todo, ¿verdad? Así es. ¿Estás preparada? Sí. Vamos. ¿Lista? Siempre. Vamos. Siempre. Si. Vamos. Si. 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 Pero ahí el público vio que eres especialista en tu trabajo, ¿verdad? Ay, muchísimas gracias Invita a la gente para que venga porque tú asesoras totalmente a todo el mundo Ay, muchísimas gracias Créeme que me encanta que estés feliz con tu outfit Y que te sientas Taylor Swift empoderada total Los invito a que vengan por favor Y que me sigan en mis redes sociales Arroba Reciclada con Y Y que sean parte de esta comunidad, como les digo, maravillosa Que los recibimos con los brazos abiertos Porque aquí ganamos todos Ganas tú al venderte la ropa que no usas Gano yo como reciclada y gano el planeta Así que los esperamos Y gano yo porque soy Taylor Swift ahora Y este fue el emprendimiento de Andrea Rodríguez Dueña de Reciclada Síguenos en nuestras redes sociales Suscríbete, dale like, comparte Y si eres dueño de un emprendimiento No desescribimos porque ahí estaremos Bye, bye